Un domingo el santo ese hombre, ese nombre es producto de la profesora Mercedes Valdés, dos años, de la señito Jehová Elizabeth, de la tía Nisa y Daisy Mosquera, Moreno, que teníamos que bautizarlo, o por lo menos los primeros años de vida, con la devoción del santo ese hombre. Bueno, posteriormente, cuando en el 71, que me fui a estudiar Derecho a Bogotá, domingo no estaba bautizado, y hubo necesidad en el 73 de bautizarlo. Ya él se había matriculado, los primeros años de primaria, como Carlos Alberto, haciendo referencia a un futbolista central de la Selección Brasil. Pero, a Janel, en la pila bautismal, el padre Quintero y Ramiro, y él no, pues es que el papa es Giovanni, entonces hay que aumentar el Giovanni Carlos Alberto. Bueno, a mí no me correspondió darle clases a domingo, sí lo vi que entraba y salía al CAI, allá, pero siempre tuve la impresión de que él era bastante tremendo, bastante tremendo era domingo, cosa seria. Pues ahí en mi casa me tocó favorecerlo dos veces de persecuciones, de persecuciones porque se atrevía con gente grande, adulto, y domingo se les medía, pero los pies eran sus armas, porque corría como una liebre, y por de malas, como mi casa quedaba contigua, a la de ellos, ¡zum! se metía era mi casa, ¡zum! se metía domingo a mi casa. Y esa fue la vida de su infancia, de él libre, feliz, juguetón, un niño realmente de pueblo, un niño de pueblo, porque entiendo que don Gumercindo y la pobre Santa Madre Amanda a veces ni cuenta se daban de las tragedias de domingo, acá en este bajo, porque ellos vivían en la parte alta, y domingo se les escapaba, domingo se les escapaba. Llamémoslo así, el amigo hoy en día y gobernador electo pasó por la institución en San Pablo Industrial. Como joven, dinámico, como buen chocuano, amante del estudio, y como joven de su edad, era un pelado dinámico, pelado activo, muy inclinado hacia el pulgo, balompié, digamos lo mejor así. Siempre compartió con sus compañeros, con sus estudiantes, con su gallada, social, muy social, un joven muy social. Te digo sinceramente que Domingo nació para eso. Una de las dedotas de esta campaña fue cuando la mamá se dio cuenta que Domingo estaba aspirando en serio. y Domingo le dijo a la mamá, usted se tranquila, usted no necesita, sino que yo le traiga la presencial como gobernador. Así como a usted le gusta ir a la iglesia, a mí me gusta mi política. Nosotros nos pusimos a reír y a Domingo, como dos meses después me iba a viajar. hay que hacer unos ajustes, hay que hacer unos ajustes, pero yo voy a ser el gobernador. ¿Sí? No se puede decir algunas cosas, pero yo voy a ser el gobernador y lo voy a hacer por una mayoría de votos increíbles. Tomé la decisión de que el partido apoyara a Giovanni Carlos Alberto, primero porque es una persona joven, segundo porque tiene experiencia administrativa, conoce los problemas del Chocó y creo que eso le permite hoy a la chocuanidad pensar en que va a llegar alguien a la gobernación que le va a ayudar a la solución de muchos de los problemas que tenemos la chocada y los chocales. Decidimos apoyar al doctor Giovanni Carlos Alberto a la gobernación del Chocó porque tanto el Partido Liberal como el Partido de la U estamos pensando en un mejor Chocó, en un futuro para el Chocó, estando unidos estos dos partidos que son de la mayor fuerza del departamento del Chocó. Fue muy importante la campaña que se hizo con el doctor Domingo porque se visitaron todos los municipios del departamento del Chocó. Él pudo ver ver cuáles eran las necesidades de cada municipio, de cada región del departamento del Chocó y como su eslogan lo dice es una oportunidad para las regiones y él va a apostarle a eso, a las regiones. Porque una persona idónea que conoce la situación política y económica del departamento del Chocó sabe la problemática que vive el departamento del Chocó y es la persona que hoy como gobernador del departamento del Chocó nos sentimos orgullosos como partido liberal para que regente el destino de este departamento porque sabemos que es un hombre que va a hacer las cosas muy bien. La verdad es que nosotros apoyamos a Joán y Carlos Alberto Palacios Domingo a la gobernación del Chocó por considerar que es un candidato que con las medidas con ellas pero que ante todo es un hombre que tiene liderazgo tiene sencillez y además tiene carácter para sacar adelante al departamento del Chocó por eso desde el partido Oción Ciudadana y las personas que hicimos parte de la campaña de él estamos claros que con Domingo las regiones serán diferentes. Nosotros decidimos apoyar al doctor Luan y Carlos Alberto Palacios Domingo porque observamos que la hoja de vida de él cumplía con las expectativas tanto del movimiento como del departamento y en ese sentido nosotros vimos también de que todo el pueblo tenía la voluntad de estar con él por ser una persona transparente honrada y sencilla. Un grupo de conservadores decidimos respaldar la candidatura del doctor Domingo porque víamos en él unos programas muy claros y una persona que tenía el departamento de Chocó en su cabeza a pesar de que nuestro nuestro partido estaba respaldando a un candidato de extracción del MIR Chocó